¡Horta, horta! ¡Que me están echando! ¡Que no! ¡Que yo soy Dani real! ¡Móximo Squad! ¡Que viva la paz en el mundo y en la casa! A mis amigos bien Las dos clones por fin son maldita mente amigas Así que en principio todo está bien Suscribiros al canal y darle like Como ahora, tenemos que tratar de que Ari, otra Ari, que nos pille de que somos novios en secreto A ver, yo te tengo que decir que yo soy amiga de Ari 2 por dinero Sí, porque ya me ha ofrecido demasiado dinero A ver, yo quiero echar a la otra porque sé que tú eres la verdadera Es que yo soy la verdadera Lo primero es que tenemos que intentar que Arta no se entera Que como se entere por la ventana nos vamos Sí ¿Tú me quieres de verdad? Yo claro, sé que tú eres la verdadera, la otra es la impostora Pues claro que sí, es que te interesa Entonces, ¿qué hacemos? Porque Arta no se puede enterar Sí, porque como se entere estamos Yo tengo un plan A ver, pero tenemos que compincharnos con alguien ¿Con quién? ¿Con Franela? Con Franela ¿Con Franela o Guille? Yo creo que Guille Vale, ¿o Franela o Guille? Guille porque, vale, Franela está haciendo cosas No sé Pues Guille Pues ahora tenemos que ir a por Guille porque es que sí, ¿no? ¡Guille! 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 ¡Y pasa! A ver, está haciendo ejercicio ¡Ey! ¡Yo no me quiero! ¿Qué pasa, Sey? ¡Ya pasa! Te subo Lo subimos, Jali ¡Dale! ¡Arriba, dale! ¡Uno! ¡No, no, no! ¡Déjame! ¡Eh! ¡Está fuerte! ¡Venga esta! ¡Que te va a sacar y me va a hacer un daño! ¡Ay! ¡Yo también quiero! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡A ver! ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Y a 150! ¡Estoy súper fuerte! ¡Adiós! ¡Os veo muy juntitos! ¡Si! ¡Porque es mi novia! ¡Claro! ¡Si! ¿Cómo? ¡Es mi novia! ¡Es Aria! ¡Es Aria! ¡Es Aria la verdadera! ¡Eh! ¡La pareja de la casa! ¡Pero sé si tú! Bueno, da igual, ya hablaremos, ya hablaremos ¿Y qué? ¿Cuánto lleváis? A ver, unos días Un día Un día ¿Y qué hacéis por aquí? ¿Qué estáis traumando ya? A ver, a ver Queremos convichar contigo Para echar a la impostora A la clor Pero tenemos que ir arriba para... Espera, espera, espera Vamos a hacer una cosa Vamos a movernos de aquí Porque nos puede estar escuchando Yo no sé dónde está la clor Así que vamos a movernos a un sitio Y no nos escuche nadie ¡Laica! ¡Laica! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Máximos 4! ¿Pero vosotros qué hacéis aquí? No me miréis las tetitas El caso es que me acabo de enterar Que más del 50% de vosotros Que veis los vídeos No estáis suscritos Pero dentro de qué maldita cabeza Cabe no estar suscritos Al maldito canal Más del 50% de vosotros Que estáis viendo los vídeos No estáis suscritos Así que si veis justamente Este botón No os va a superar absolutamente nada Solamente 3 segundos para ¡Pum! Darle justamente Y entrar al máximo 4 Os esperamos absolutamente todo el mundo En la familia Porque casi somos ya 4 millones de personas Que vemos los vlogs diarios de arte Y las cosas que me pasan en la vida Porque la verdad es que son muy ¡Gradiosas! Es decir, me gustan mucho las bananas Así que suscríbete y no te pierdas nada Ahora que ya nos hemos movido y aquí ¡No nos escucha nadie! ¡Ya nos escucha nadie! Coméntame a ver ¿Qué tenéis escuchado? ¿Qué queréis hacer? A ver, nos queremos escuchar a la impostora Exactamente Vale, ¿y cómo lo queréis hacer? O sea, a mí me parece guay Porque ya que hay aquí un clon en casa Y no sepamos quién sale y quién no Pues yo creo que se tiene que ir ya de ya Exactamente Así que a ver, ¿teis una idea? Sí, mi idea es que yo me escondo Llamáis a la impostora Vale Y Sergi empieza a coquetear con la impostora Entonces, como lo que diga la impostora Yo salgo y según lo que diga pues la echo de casa Me gusta, me gusta O sea, que vas a ligar con la clon también No te pongas celosa Pero vas a ser mentira Claro, claro Pero no vaya a ser que luego le acabe intentando enamorar Pero bueno, yo os voy a ayudar Si queremos intentar buscar a la clon Y tú, Sergi, tienes que actuar bien Tienes que ligarte la a tope Y ahora que la cague ¡La echamos de casa! Vale, de una Vamos Pues vamos a buscar a la clon Y vamos a liarla Y es que me parece que todo esto viene por culpa de una persona Suscribiros y darle like Es que no sé por qué, Maximo Squad Pero es que me da una mala vibra Sergi, no sé por qué Pero estoy viendo como que... Como sabéis cuando veis un maldito demonio en frente de vosotros Pues algo así, o sea Mi sexto sentido me está diciendo que algo tiene que ir relacionado con Sergi Que no me mola la verdad Es que ni un pelo No sé por qué Pero Sergi Tengo así una cosa incrustada de que estás haciendo cosas muy raras, oye ¿Eh? Estás haciendo... Ah, Sergi, no estoy haciendo nada Estoy aquí yo viendo cosas... Ope, tío, anda bien No estoy haciendo nada Vale, vale, tranquilo Pero es como que... No estoy haciendo nada Es como que mi sexto sentido dice Sergi la está empezando a liar, eh Eres como un mono, no paras de liarla Sobre todo, venga Sí, sí Sergi, no sé qué te pasa pero estás rarillo, eh O sea, pocas veces te enfadas conmigo Pero es que ahora te estás enfadando Algo estás tramando, eh Pequeña ratilla, pequeña sanguijuega, eh Algo estás tramando, eh Pero yo te aviso, como hagas algo malo que rompa la armonía de la casa Tú también vas a caer ¿Lo entiendes o no? No lo entiendo ¿Sergi? ¿Sergi? Si Sergi está planeando algo raro, os lo prometo que va a tener graves consecuencias Seguimos con las adivinanzas Participad en los comentarios antes de saber la respuesta Silva sin boca, corre sin pies, te pega en la cara y tú no lo ves El viento El viento, muy bien Y como es Sant Jordi, mirad, las chicas han traído los libros y la rosa ¿Qué? ¿Os van a regalar unas rosas pronto o qué? Supongo Alguna rosa puede caer, ¿no? Yo al menos voy a regalar rosas Pero soy buena persona Así que ya sabéis Tened los libros en absolutamente todas las librerías Las tres te queríamos hacer una pregunta A ver, ¿qué pregunta? Que si te podríamos hacer verdad, te reto Uuuuy Creo que es la cosa más rara que me han preguntado Pero venga, tenéis dos preguntas, va ¿Qué pasó con Max? Max está, la verdad... Bueno, no me gustaría decirlo, la verdad O sea, yo estoy pensando A ver, y tercera pregunta A mí vale Equipo, equipo de investigación Equipo de investigación En plan, se van a ir a una esquina en plan Típico trabajo del cole en plan Vamos a hacer equipo, no sé qué, no sé cuánto A ver, que me pregunten Yo estoy dispuesto para morir A ver, ya vienen, va Si consigues hacer lo que hace ella No, no tienes Nos tienes que dar una mochila cada uno Vale, o sea Si yo consigo hacer lo que ella hace ¿Sí? Pues no Si no lo puedes hacer Si no lo puedes hacer Nos das una mochila cada uno No lo puedo hacer Vale, a ver ¿Qué es lo que no puedo hacer? No, espérate Que se va a poner aquí A hacer 16 ruletas Sí, venga Sí, venga, va Sí, venga Y yo soy aquí Spiderman Soy aquí Spiderman Joder A ver, vale ¿De qué color queremos? Rosa, rosa No sé si tengo tres rosas Bueno, si no, a mí me da igual color Espero que se vea Vamos a por ella Tenemos la rosita con Max Tenemos también la otra azulita con Max Y la otra roja con Max Que ya sabéis, en realidad Pobre Max Pero... No sé, me duele bastante en el corazón Pero... Es lo que hay, nada Hay que hacer a las niñas felices Parezco a vuestro padre yéndose a buscar al colegio ¿Sabes? En plan... Chicas, lo prometido es deuda Gracias Gracias A ver, poned las mochilas A ver cómo que os quedan Súper frescas, ¿eh? Todo el mundo Ya sabéis, Max Cuando te dice la primera línea de descripción Quedan bastantes, bastantes, bastantes pocas mochilas Así que yo recomendaría que vayáis lo máximo rápido posible De hecho, una cosa muy divertida es que si lleváis mal las mochilas Las asas, o sea, los logos de las asas no se ven Es decir, que si la llevas mal puesta, no se ven Eso es una cosa muy, pero que muy, muy chula Así, la he visto en un vídeo Claro, efectivamente O sea, si tú la llevas mal, no se ven Si la llevas bien como tú, se ven Bueno, así que para los padres es importante que vuestro hijo o hija lleve bien las mochilas Porque si no, pues la verdad, si se hacen espalda polvo como yo A ellos no tenía un chaval que decía eso Pero bueno, ahí está la cosa Primera línea de descripción Quedan súper bien las mochilas Y son de muy buena calidad Así que hemos cumplido la promesa Así que... Iji Pero es que no sé por qué, pero es que hay algo que creo que va a interrumpir esta tranquilidad Ahorita está la piscina, así que tenemos que hablar con él para decirle que se tiene que echar a la clon Sí, la clon fuera ¿Qué pasa? Que... Que queramos echar a la impostora ¿Queréis echar a la otra clon? Sí, a la impostora ¿Y cómo sabes que esta es la de verdad? Porque es mi novia O sea que para siempre ya te has quedado con ella Sí ¿Tú 100% sabes que ella es Ari? Sí, sí o sí Es que soy Ari ¿Sí o sí? Sí ¿Entonces qué hacemos ahora? Pues echar a la impostora ¿Ves a hablar ya con él? Sí ¿Ves a hablar ya? Porque... Me parece algo muy raro Nosotros nos quedamos aquí, ¿vale? Vale Es que creo que esa chica es la clon O no es la clon Pero si Sergi dice que ella es Ari Tendré que echar a la otra chica de casa por y para siempre Hola Hola ¿Qué tal? Bien A ver... Sé que llevas aquí ya más o menos unas dos semanas o más o menos viviendo Dos semanas o menos O sea, llevo dos años cantidad Entonces, sabiendo que llevas dos semanitas aquí viviendo y tal Que no, que llevo dos años Pues no sé qué es lo que está pasando con tus padres y tal No, Arta, no, no, no O sea, no sé si bien podrías... Es que me sabe mal en plan dejarte ahí en la calle No, no, no Arta, no Es que... No, te estás equivocando, yo no soy la clon No, te estás equivocando, lo siento muchísimo Eso es lo que diría la clon y Sergi ya ha hecho la lección Él se queda con la otra chica, él no se va contigo Pues tú eres la clon Lo siento muchísimo Pero porque Ceci lo diga Lo siento muchísimo, pero... O sea, vas a dejar que un niño... No sé si tienes el teléfono de tus padres o lo que sea Los llamo para que te vengan a recoger porque lo que estás haciendo aquí a mí me parece fatal Lo siento muchísimo, pero te vas a tener que ir de aquí siempre No, Arta, te estás confundiendo, no sé que no No me estoy confundiendo, lo siento muchísimo, pero es lo que hay, te tienes que ir por ahí para siempre Que no, que no, Arta, que no, que soy yo No eres tú, Ari, tú no eres Ari Tú eres una persona que no, que no, que no, no estás aquí, no eres Ari ¿Cómo que no? ¿Cómo lo sabes? ¿Porque tú lo vas a decidir o cómo? Porque Sergi ya ha hecho la lección, dice que la otra chica es la Ari... ¿Que Sergi lo diga y ya está? ¿Porque Sergi lo diga? Sí, sí, ya está ¿Porque lo tiene que decir Sergi? Porque yo también creo en Sergi y ya está Así que no sé si tienes el teléfono de tus padres o lo que sea para llamarles para que te vengan a recoger y ya está Yo no soy tu padre, te estás equivocando, yo soy el padre de la otra chica No De la Ari de verdad No, lo siento Que no Pero... te tienes que ir de aquí Te has confundido Bueno, voy a intentar ahora mismo llamar a la policía y ya está, ¿vale? Y si no viene la policía pues te tendremos que tirar a la calle y ya está, lo siento Sí Pero... pero no quiero que estés aquí porque la Ari de verdad pues estás sufriendo por tu culpa ¿Qué? ¿Pero que no? ¿Harta que soy yo la Ari de verdad? Lo siento muchísimo pero adiós No sé chicos, cada vez se le va más la olla Encima va a dejar que un niño de 12 años elija simplemente si... si me puedo ir o no Que un niño tan pequeño haga una reacción tan grande Que no, que no, yo no me pienso ir No, no, me han confundido No, 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 no Pero total, se les está yendo de las manos Encima me lo dice con toda la seguridad del mundo Si no te tiramos a la calle Yo no quiero ir a la calle porque yo soy la Ari de verdad O sea, no sé, vosotros lo sabéis, lo habéis comentado a Arta porque yo lo he visto y Arta no lo ha leído, tío No, 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 yo no soy la Clon, tío Tanto cuesta diferenciar a una persona u otra Pues mira, si otra persona se está haciendo pasar por mí Me está copiando la personalidad y encima tiene los datos nuevos De decir que es Ari o que se compre todo lo que tengo para parecerse a mí Para que luego encima me tengan que echar a mí No, 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 yo no me voy a enseñar ¡Venga! ¡Fuera! 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 ¡ para mí no me faltes el respeto que soy un ejemplo para ti sube para que no pues mira ojalá sube para sube venga su para ya tío no que no que os estáis equivocando que no soy yo que no soy yo la clon ari que subas y ya está ari 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 2 ari 2 ari 2 ha dicho ari no 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 para ari a parar ya no 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 me hace gracia para ir ari 2 como que ari he dicho ari 2 es ari no ha dicho ari no pero ari antes le llamaba ari 2 para diferenciarnos pero ari es tu primero ari no ha dicho primero ari y luego ha dicho ari 2 entonces si eres la clon si que es la clon entonces tu te tendrías que ir para fuera pero no yo creo que sigue siendo que no que no que no que no me pienso es que no 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 para aria no no para aria que me están echando que no que yo soy la ni real no te creo que me acaban de echar no te creo que me acaban de echar tío no te puedo creer adiós cron adiós no te puedo creer en serio me han confundido pues bueno chicos aquí he acabado mi relación con harta con vosotros con el máximo squad que os vaya bien y adiós un saludo